Poco a poco este amor se va metiendo Entre los dos no más mentiras, no más engaños Ocultar que nos amamos, sin tu mirada puedo ver Todo lo bueno que un día soñé No tengas miedo de intentar, hoy este loco te quiere amar Porque tú eres para mí todo en el mundo y algo más Tú me ves y vuelvo a creer, solo contigo tengo fe Tú me amas como yo, no tengas miedo y dímelo Si un día me miras, que estoy llorando No me preguntes, porque es mi llanto Y a veces yo no, de vez en cuando Soy tan sensible al amarte tanto Tan solo dime que estás conmigo Si tú me amas, me siento vivo Porque a tu lado he comprendido Que nada imponita si estás conmigo Si un día me miras, que estoy llorando No me preguntes, porque es mi llanto Y a veces yo no, de vez en cuando Soy tan sensible al amarte tanto Tan solo dime que estás conmigo Si tú me amas, me siento vivo Porque a tu lado he comprendido Que nada imponita si estás conmigo